hola bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo donde hablaremos de la propuesta de valor la propuesta de valor será aquello que tú ofrezcas y que capte la atención de la persona que lo compre esto será la prueba de que tu producto o servicio gusta la propuesta de valor es explicar a las personas por qué te deben comprar a ti y no a tu competencia es muy importante tener en cuenta que la propuesta de valor permite conectar los verdaderos problemas de las personas con una solución satisfactoria será necesario comprobar que efectivamente la solución es tan buena como habíamos pensado una buena propuesta de valor deberá transmitir lo siguiente como tu producto o servicio resuelve el problema o necesidad de las personas qué beneficios debe esperar la clientela de tu servicio y por qué te deben elegir a ti y no a tu competencia para solucionar su problema que te hace diferente entonces será necesario diseñar la propuesta de valor basándonos en el problema y la solución a ese problema como herramienta de trabajo puedes usar este esquema que te ayudará a construir ese valor la herramienta muestra dos zonas diferenciadas de trabajo la parte de la derecha el círculo corresponde a las personas y sus problemas o necesidades por otro lado la parte izquierda el cuadrado corresponde al diseño de la propuesta de valor es decir la solución que vamos a ofrecer muchas gracias